Hola amigos, les saluda Nelson Ortega Toscano. He sido designado como líder del grupo Embajadores del Arte de Miami para expresar con mi grupo de Catatumbo colombiano las cosas hermosas que hay en esta bella región. Aunque estamos siendo azotados por la violencia, el Catatumbo tiene cosas hermosas en la naturaleza, la fauna, la flora, los minerales, el petróleo, el grupo étnico de los motilón marín, las personas, los habitantes, la juventud, tienen mucho talento, hay músicos, poetas, escritores, compositores, bailarines, deportistas, pintores, artistas, actores, médicos y algunos en el exterior. Yo quiero presentarles a algunos de los artistas en mi grupo, que son los artistas que solamente siendo dos, este servidor Nelson Ortega Toscano, que les habla, y Daniel Sánchez, solamente somos nacidos en Tibú, en el Catatumbo. Pero el resto de artistas que voy a nombrar a continuación se han esmerado por investigar, por leer y por presentarles a ustedes en estas obras que verán en esta exposición las cosas hermosas que en realidad tiene Catatumbo para Colombia y el mundo. Los artistas de mi grupo, de Catatumbo, son Catalina Londoño, Laura Elizabeth Ramírez, Laurelis Rodríguez, Lina Paola Martínez, Marcela Reyes de la Roca, Margarita Guarín, Maxiel de Verdeña, una niña de nueve años, Mónica Escayón, Daniel Sánchez, Tibullano, Guillermo Romero, Juan Carlos Borbón, que es un gran fotógrafo y nos deleita con una fotografía muy hermosa, Juan Carlos Suárez Cataño, Omar Chacón Guzmán, Víctor Julio Cárdenas y la pareja artística conformada por Diana Bolaños y John Fiber Rojas. Y la artista Maurel Cortés Sierra será nuestra delegada del grupo en el evento en Miami. Le mando un cordial saludo y un agradecimiento al grupo Embajadores del Arte de Miami y a su directora Manena Elvira, que se ha esforzado tanto por llevar a Estados Unidos y al exterior el arte de los colombianos. También a su esposo Eric Elvira y al cónsul general central de Miami, doctor Pedro Agustín Valencia Lacerna. De parte de la gente del Catatumbo, de los habitantes, de este grupo que les estamos presentando a ustedes, estas obras de arte, a toda la comunidad latina residente de Miami y a todos quienes nos ven en este video, les mando un fuerte abrazo y de corazón muchas gracias por admirar la belleza del Catatumbo.